Es lo que te estoy tratando de decir, no entiendes, mano. Profesor. A ver, estoy hablando portugués, inglés, italiano, que chingado estoy hablando. ¿Me hay que caer aquí o no? Porque lo que me demuestra es decir. Y por lo que me demuestra. ¿Sí o no? Sí. ¿Entonces? Vaya en contra un azul que se dieron Álvaro Morales y Ricardo Beltuca Ferretti en fútbol picante de esta tarde. Pues estaban discutiendo sobre el caso de Juan Escobar y Cruz Azul. Y más que nada estaban hablando de la jerarquía que un entrenador debe de respetar de un jugador. Y esto fue lo que pasó cuando Álvaro Morales le preguntó al Tuca Ferretti si él como jugador alguna vez exigió esta jerarquía o en su posición como director técnico alguna vez le tocó respetarla. Permíteme. No, no. Esa cara de bruto. De que no entiendes. Tú eres entrenador igual que Mario y yo. ¿No exigió alguna vez usted algo? Espérame. Tú las tienes que respetar. Que es distinto. O sea, tú técnico. Tú técnico tienes que respetar. Profesor. Porque él logró una jerarquía a través de los años, con un rendimiento, al beneficio del equipo. Usted. Permíteme terminar lo mismo, Próxico. Que es chete. Ahora pude seguir. Entonces tú tienes que respetar. Y tienes que tomar en cuenta al jugador. Es como tú, como Mario. Se respeta. No tenemos por qué exigir. Se nos respeta por lo que hemos hecho. Profesor. Cuando los jugadores hacen las cosas muy bien y son ejemplo, tú tienes, tú tienes como entrenador que respetar su jerarquía. Ah, no, ya entendí. No son clínex, carajo. Ah, entonces el jugador tiene que exigir o no. A ver, dime. Usted no exigió alguna vez. A Valdez. Tú eres el entrenador. ¿Lo vas a respetar tú? ¿Me hay que caer aquí o no? Porque lo que me demuestra es decir. Y por lo que me demuestra es decir. ¿Sí o no? Sí. Entonces. A ver. ¿Usted no exigió nada? A Martín. ¿Vas a respetar su jerarquía, sí o no? A Malagón. Sí, porque funciona. A Malagón. ¿Sí o no? Porque sirven en el día a día, diario. ¿De qué carajo estoy hablando? Profesor. ¿Usted nunca exigió, sí o no? ¿Nunca qué? ¿Exigió, sí? ¿Cómo jugador? ¿Al técnico? No. Él ya me la daba. Es lo que te estoy tratando de decir. No entiende, mano. Profesor. A ver. Estoy hablando portugués, inglés, italiano. ¿Qué chingado estoy hablando? No, 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 no. No entiende, mano. Profesor. ¿Me entendiste? ¿Qué dijo? Mario no me ha hecho tu pregunta. ¿Me entendiste? ¿Qué dijo? A ver. Pregúntele qué dijo. No cabe duda que desde la llegada de Ferretti a Fútbol Picante nos ha regalado joyas de este tipo en donde se enciende de un segundo a otro y por supuesto siempre agarrando como víctima a Álvaro Morales. En esta vez no fue la excepción. Sin embargo, yo quiero aprovechar este tema por el cual se estaban peleando y hacerte la pregunta a ti. ¿Crees que Cruz Azul hizo mal en no respetar la jerarquía que tenía Juan Escobar, su ahora ex capitán? ¿O piensas que Anselmi estuvo bien al decirle que nadie tenía la titularidad asegurada? Ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. Cracks, paso por aquí solamente para agradecerles todo su apoyo en cada video, con cada comentario, con cada suscripción. Ya sea en nuestra página de Facebook o aquí en el canal de YouTube. Gracias porque cada día nos ayudan a crecer un poco más y la verdad es que estamos formando una comunidad bastante buena en la que todos los días podemos debatir la actualidad del fútbol mexicano, de la selección mexicana, de fichajes, fútbol de estufa, fútbol internacional y mucho más. Así que si tú aún no estás suscrito al canal o aún no sigues la página de Facebook te invito a que lo hagas y que también actives las notificaciones para que así no te pierdas ningún video que publiquemos porque todos los días o casi todos los días te traeremos contenido nuevo, contenido de calidad y contenido que seguramente te va a gustar. Ya se viene el play-in, se viene la liguilla, se vienen varios momentos importantes en el fútbol mexicano y claro lo que nos gusta a todos el fútbol de estufa. Así que vamos a cerrar este año con muy buen contenido y con videos casi todos los días. Así que suscríbete, dale like a este video, coméntanos ahí tu opinión sobre lo que piensas de cada video que publiquemos y nuevamente te agradecemos por ayudarnos a crecer todos los días. Yo soy Iram y nos vemos en el siguiente video.